Hola Bueno El dia de hoy vengo A presentarles Algunas Compras que hice Como en el ultimo video En el ultimo video Perdón Les comenté alguna Algo de que iba a hacer algunas compras Para mi niña Y bueno Lo que me faltaba Para internarme Y bueno algo que me compre yo tambien Y queria compartirlo tambien con ustedes Bueno Les voy a enseñar Ehm Compré unas cosas que Me gusta comprarme para distraerme Me compro estas revistas Bueno Son varias Tres, cuatro revistas Con estas cinco Que son sobre japonesas Que son Juveniles Por ejemplo Como se peinan Todas las cosas Hasta Como se maquillan algunas Ve Osea Ahí Ahí sale Donde Por ejemplo Vienen agentes de contacto Los que yo uso Son los que Ellas usan aqui tambien Ehm Por donde esta Aca Esta es otra revista Esta es la misma Bueno solamente que Yo las compro Ya va Y van a caer una cantidad Y ahí Si como se peinan Todos Aqui tambien Igual Ehm Estos lentes que Tiene ella Yo me los compre Pero Desgraciadamente Se la rompieron Aqui ven Cada J Esta revista Esta revista Tiene cosas muy Interesantes Muy interesantes Muy bonitas Que bueno Si me gustan Aca estan Por ejemplo Las pestañas Que Que yo compro Esta Ehm Y ultimo Por ultimo Ayer Ya me compre Esta revista Esta es otra Y bueno De regalo Me dieron este bolso Pero Una niña Ya le saco El historico Ve Ya le saco El historico Esta revista Viene Viene Con Con esa carterita Esta me costo Ehm Siete dolares Esta revista Ehm Hay cositas muy bonitas Ehm También De esta revista Me compre Estas pestañas Aquí Estas que estan Acá Que son estas Me compre Bueno Todavia no las he usado Estas Son Próximamente Para la esquina Ehm 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 Bueno Luego Compre También un paquetito De pestañas Estas Bueno Acá no hay Estas son Las que estoy utilizando Ahora Ehm Bueno La utilice He hecho un tutorial De esta De este maquillaje Con estas pestañas Solamente son para las esquinas Y Bueno Favorecen muy bien Me gusta Porque la pueden utilizar En el día Cosa que ya no son tan escandalosas Estas Y me gustan Son estas 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 de acá No me costaron Un Dolar No Esto de acá Me costó Ocho dólares Casi nueve dólares Esta de acá Y esta de acá Me costó Casi Cinco Cinco dólares Casi Ya Bueno Lo que me costó Esto que me costó Un dólar Es esta Compré estas Que son para Para abajo Compré dos Este modelo Y este modelo Y este modelo De acá Luego Ehm Me compré Este lápiz De NYX Este es el El 840 Rose Este es un Delineador Para los labios Bueno No es el que llevo ahorita El que llevo ahorita Es este de Maybelline Este de acá Ya No lo No lo usé Ayer Lo usé solamente Un poquito Y Me gustó Me gustan Me gustan los tonos Así Estos labiales Me encantan Los tonos rosa O los tonos nude Me gusta Este de la vida Me gustó Me costó Casi 8 dólares Me compré Estos lentes de contacto Son Son Esta forma Estos lentes Que llevo ahorita Solamente Que estos son Unos azules Unos aqua Estos Estos de acá Me gustaron Y son para Son de un año Y luego Lo dejé Casi al último Sobre lo que es De maquillaje Este labial Este gloss Me costó Bien cari Me costó carito Es este gloss Que llevo Aquí Porque primero Usé este Y luego Utilicé Este gloss Este gloss Me encanta Me encanta Me encanta Ayer lo usé Porque me lo compré Hace anteayer Y lo voy a Les voy a mostrar Esta es una Marca japonesa Que se llama Candy Doll Que lleva mucho En esas revistas Juveniles Que me costó Unos 15 dólares 15 dólares 15 dólares Creo que si Es este Es un color Bien rosadito Bien rosadito Y le voy a mostrar Que pigmenta Muy bien Y lo bueno Que tiene colágeno Este Este labial Y lo bueno Que me encantó Es que te dura Todo el día Yo me coloqué Por ejemplo Ayer que yo salí Todo el día Salí Y Y lo usé Y me duró Todo el día Hasta que vine A mi casa No sé De verdad Yo salí Casi al mediodía Y vine acá Casi al mediodía Creo No me acuerdo No recuerdo muy bien Pero llegué a mi casa Casi a las 7 de la noche Y aún Aún lo seguía teniendo Es este labial Se lo voy a mostrar Pigmenta así Es un rosado 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 A mi me gustó Y Y la verdad que Si lo voy a Ahora Ya estoy de vuelta Le quería enseñar Sobre la maleta Que son para llevar mis cosas Bueno Me faltan Algunas cositas Ya para terminar Mi lista Bueno Compré Dos toallitas Me dijeron que tenía que llevar Dos toallas de rostro Estos son de vestigio Estos son Estos son Estos son Estos son Estos de aquí Es de Campanita Esto Bueno No fue mucho Esto Eh Vine a comprar Dos pantuflas Porque acá Te hacen internar Una semana completa Y no te dejan salir Hasta que Te vean Que estas bien Bueno Compré un Un cepillo Con un colino Pero este colino Es muy chiquito Para que endure Siete días Eh Compré Seis Coyitas Que son para el bebé Me pidieron aparte Que llevar Acá están Son diez Compré esta de aquí Que es muy Importante Porque En mi primer embarazo No me compré Ahora tengo que estar alerta Esto de acá Son unos Pañitos Pero cuando uno Ustedes sabrán Es que son mamás Que cuando ya dan a luz Los pochos se hinchan Se llenan de De tanta leche Que Se te Se te cae la leche Yo Cuando estaba internada Un día Dormí Y al otro día Que me levanté Ahí en la clínica Eh Me levanté Bañada De leche Mi propia leche Estaba pero totalmente La mitad de mi cuerpo Toda embarrada De leche Y era porque No llevé estos pañitos No me compré Y bueno Como no sabía Como era ya Era Esmeriza Son unos pañitos Para poner acá Como unos pañalitos Y eso Se llena de Como gel Así como el pañal del bebé Que chupa la La leche que se sale Y ahí Te puedes cambiar Bueno Acá vienen No se cuantas Vienen 126 Más 42 Bueno Te regalan 42 Y eso que cuesta Muy barato Es muy económico Este de aquí Y Es muy importante Utilizar Y bueno Más para las mamás Que Que tienden A A tener bastante Leche Yo tengo bastante Leche Con mi primera hijita Tenía un montón De leche Un montón Un montón Un montón Y no fue la primera vez Que Que me bañé Con mi propia leche Fueron varias veces Varias veces Hasta tenía que sacarme La leche Y ponerlas En vasos Porque Me salía Tanto Tanto Y se me habían hinchado Lejenos Tanto Que de cuenta Parecía que Tenía silicona Y yo no me siento Tan Tan Bien Con los seños Me gustan Seños Pequeños No me gusta Tan grande Y bueno Te van a perdonar Te van a perdonar Que estoy tan agitada Pero estoy A las justas Compré estos calzones Calzones No es nada sexy Pero Me pidieron dos calzones Calzones gestantes Esto tiene unos Unos pega pegas Bueno Esto de acá Es importante también Bueno Aquí en Japón Se supone Se supone que Cuando Sae el bebe Sangra 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 Yo En el primer embarazo Yo sangré dos meses Yo sangré mucho 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 De lo normal Porque normalmente Se dicen en la cuarentena Que dicen todo el mundo Pero Yo sangré más de 60 días Entonces Compré Estas dos Ya tengo que estar preparada Y bueno Ahorita Estoy así Cabezona Porque El sábado ¿Qué pasó? Fui a mi consulta Anteriormente En la penúltima consulta Me dijeron que mi niña Estaba con la cabecita Para abajo Pero Como yo tengo bastante Líquido amniótico Tengo bastante líquido Que mi niña Se puede mover A cualquier parte Entonces Se ha vuelto Se ha vuelto A voltear O sea Le pongo la cabecita Hacia arriba Y Y Se mueve tanto Tanto Se mueve Por eso Que para sí Se mueve Se mueve Y no se queda Pero No me quiero preocupar Porque ustedes saben Yo prefiero mi beso Esparto normal A que Sea cesárea Porque Yo tengo que ver A una niña De dos años Aquí va a competir Y creo que No voy a poder Si no es necesaria No voy a poder Hacer mis cosas Y me han dado Unos ejercicios Para que Darle tiempo Me han dado Dos semanas Para ver si se Cambia de lugar Pero antes Con mi primer embarazo Mi niña También fue igual Y ya me han dicho Que mi niña Este Es muy grande Mi primera niña También es muy grande Mi niña Tiene Y Mi niña Tiene dos años Y once meses Pero mi niña Mide un metro Con tres centímetros Y pesa veintiún kilos Son grandes Es tamaño grande Mi hija Mi hija Tiene Ya A los dos años Usaba ropa De cuatro años De cinco años Niña De cinco años Mi hija Es muy chapadita Como le dicen Y mi niña Que tengo una barrera También es igual También me han dicho Que es muy grande Pasa de lo normal Entonces Ya sé que Voy a sufrir Sin gritar Voy a chillar Para mi palco Pero bueno Vale una pena Todo ese dolor Creo yo Y por último Compré una bata Que me dijeron Ya tengo Las otras batas Guardadas Compré unas batas Que me dijeron Que tenía Acá están los botones En el centro Y en el lado de acá Que bueno Tal vez no se nota En este lado Eh Tiene Unas aberturas En los dos lados De los senos Para Para darle De mamar Al bebé Cuando nazca Y esta es la bata Que compré Y viene con Con Un pantalón Y bueno Falta una caja Eh Como dice Una caja de tissue Una caja de papel Eh Le haría Casi nada más Casi nada más Me falta Para internarme Bueno Bueno